A compartir, antes de nada, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de invitarme a este espacio, de estar ante tanto rock and roll, de estar ante tanta gente de música, que al final, realmente, si os habéis dado cuenta, os lo voy a contar yo. Cuando yo estaba preparando esta ponencia que vais a tener en este lienzo, yo me di cuenta de que si os dais cuenta realmente que sois... Héroes. Sois auténticamente héroes. Héroes, personas que nos habéis cambiado la vida al resto del mundo. Vosotros sois los que os encargáis que nosotros nos levantemos cada día con las pilas puestas. Os encargáis que salga a los escenarios, yo, por ejemplo, súper motivado. Sois los que nos hacéis recordar los tiempos pasados maravillosos. Sois personas que estáis transformando la vida de las personas con la música. Sois auténticos héroes. Pero ¿cuál ha sido el gran problema? Y por eso te quiero dar las gracias, Dani. Porque tú te estás encargando de que todas esas personas que son auténticos héroes, no se vayan a esto. Que no se vayan, que no se pierdan por la situación que estamos viviendo y se vayan al promedio, al mundo normal. Vosotros no sois normales. Vosotros sois personas que, como os digo, estáis generando estados. Emocionáis. Hacéis llorar. Hacéis reír. Hacéis saltar. Hacéis y cambiáis las palpitaciones de un corazón. Hacéis que la sangre vaya más rápida o vaya más lenta. Por eso os digo que, por favor, os pido, por favor, y por eso estoy tan feliz de estar ayudando a este proyecto y ser tan feliz de conocer al primer y al referente de esta industria, en este nuevo paradigma que hemos creado, este crack que es Dani, poder ayudar a que el menor número de personas se pierdan y vengan al mundo normal. Porque vosotros sois extraordinarios. Sois los que movéis, los que habéis movido durante la historia los estados emocionales de nosotros, el resto del mundo. Así que desde aquí, gracias, 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 Dani, por lo que estás haciendo con todos estos locos. Gracias a vosotros, porque, mira, os voy a decir una cosa. Si estáis cada uno de vosotros ahí, detrás de una pantalla, es porque tenéis algo en vuestro corazón que os dice que hay una oportunidad ahí fuera. Si estáis hoy aquí, es porque hay algo que os hace decir que vosotros no queréis ir a este mundo normal. Que aunque la situación está muy jodida, vosotros decís que no. Y por eso estáis aquí. Así que gracias, 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 por queréis seguir haciendo llorar, haciendo reír, hacer saltar y hacer que tengamos todos los demás mortales esperanza de seguir. Gracias, gracias, gracias a todos. Bueno, voy a preguntaros una cosa. Y no sé si en el chat lo puedo ver, y si no me vas diciendo, me vas diciendo, tanto Mark o Dani me vais comentando, por favor. Quiero que me digáis dónde te gustaría, esto es el Rubicón, ¿vale? El río, el Rubicón. Quiero que me digas dónde estarías tú. No te voy a dar ningún dato de momento. Pero dices que lienzo, ¿dónde te gustaría estar? ¿En el 20 o en el 80? Venga, a ver, escribidme y me vais diciendo. Ir poniendo ahí, venga, cracks. Venga, ir escribiendo. Yo estoy atento al chat de YouTube. Y Luis, si quieres comentar el chat de Zoom, también. Te abres micro. Vamos, un besazo también para todos los que nos estéis viendo en YouTube. Un besazo. Y a ver, dente, dente, dente qué más. Cuidado, cuidado, porque este es el mundo, ¿eh? Este es el mundo. Todo ello es el mundo. Lo que pasa es que las consecuencias de lo que está pasando aquí y las consecuencias de lo que están pasando aquí son totalmente distintas. Son totalmente distintas. Pero todos estos, todo lo que hay aquí es COVID, es pandemias, es la vida en general. Lo que pase, las circunstancias, los eventos que estamos viviendo, se están sucediendo aquí y están sucediendo aquí. Lo que pasa es que la forma de actuar en un sitio o en otro es lo que va a cambiar la consecuencia. ¿Dónde queréis estar? ¿20 o 80? Ahí goleada con el 20. El 100% prácticamente. Ahí bajaritos roqueros. Pues mirad, vamos a empezar por el 80, ¿vale? Ya que habéis dicho el 20, me voy yo al 80. Mirad, ¿qué es el 80? El 80 es el 80, más del 80% de no solamente vuestra industria. Vuestra industria ha sido muy tocada, igual que la mía, porque yo vengo del mundo de los eventos. Yo estoy en eventos presenciales, el Dani lo sabe. Yo soy experto en capacitar a personas para que salgan al escenario a reventarla, ¿vale? Entonces, mi gran negocio estaba en el escenario y enseñando a las personas a salir al evento a reventarla, ¿vale? Entonces, el 80% de las industrias, el 80% de los profesionales, el 80% de empresas están pasando las putas. Es decir, las están pasando putas. Me encanta estar en este espacio porque aquí estos términos y estas cosas nos las podemos permitir, porque sois auténticos roqueros, ¿no? 80%, 80% están viviendo un auténtico terremoto. Un auténtico boom. Las están pasando putísimas. Están cerrando, las están pasando mal, están sobreviviendo, ya no os digo nada en el mundo de los espectáculos, como es vuestro caso, ¿de acuerdo? Esa es una situación muy complicada. Yo me he dado cuenta, como os digo, yo vengo del mundo de los eventos presenciales, que el día 12 del marzo del año 2020, para mí, cambió todo. Cambió totalmente. Es un punto de inflexión que nunca olvidaré. Yo hasta ese momento, esta persona que veis aquí, que había sido unos años atrás camionero, y que estaba en la pura supervivencia, yo he estado durante muchos años cobrando casi 700 euros y estaba viviendo en la supervivencia con dos hijos y con mi mujer, yo vivía de prestado en la casa de mi suegro, porque las pasaba putas así de claro, yo después de hacer unos cambios en mi vida, me he podido convertir, como ha dicho Dani Aragón, en uno de los speakers más reconocidos en el mundo, en la hora 6 y en capacitación de líderes de alto rendimiento. En el año 2018, yo me convierto en el primer hispano en el mundo en vender programas de 50.000 euros. Encima del escenario, sí, no me he confundido ni he implementado un cero de más, 50.000 euros. Bato todos los récords, rompo todas las marcas, ¿de acuerdo?, a nivel internacional. ¿Por qué te cuento esto? Porque, como ves, no quiero que suene a vanidad, porque es todo lo contrario a lo que yo promulgo y lo que realmente me define. Yo soy una persona súper humilde, que si hay algo que destaca de mí es eso, hablar y estar súper, súper feliz de reconocer de dónde vengo, ¿vale? Pero el mensaje que te quiero decir es que si este señor de la gorrita ha podido, todos hoy podemos cambiar. Hasta ese año 2018-19, mi branding, mi marca, mi posicionamiento se dispara, crece, imagínate, llegar a convertirse en el primer hispano en el mundo en vender esas cantidades, se dispara, hasta que llega el año 2020, 12 de marzo. Yo tenía un evento donde habíamos invertido cerca de 50.000 euros en la preparación, un macroevento brutal, brutal, y donde se basaba todo mi año, todo mi año en ese evento, donde yo iba a vender, ¿vale? 12 de marzo, 72 horas antes, en España, se prepara la que se prepara con el tema de la pandemia y tengo que aplazar ese evento. Se cierra totalmente y el evento que yo tenía el 13, 14 y 15 de marzo tengo que aplazar. Se cae todo, se me cae todo. En solamente 72 horas yo empecé a transformar todo. Es decir, por eso te quiero decir que yo me siento uno tuyo, me siento como tú. Me siento que estamos en una industria muy jodida, muy complicada, en una industria en la que el 80%, o más del 80% de las personas, más del 80% de los profesionales, las están pasando muy putas. Pero sí que me he dado cuenta que aquel día me hice, me di cuenta que cuando todo está oscuro, cuando todo está oscuro, es cuando tú puedes ver las estrellas. No lo olvides nunca, cuando realmente todo está oscuro, cuando parece que todo realmente se acaba, cuando realmente crees que todo está mal, es cuando realmente vas a poder ver las estrellas, concretamente tu estrella, la estrella que tienes tú. Y en aquel momento yo vi aquella oscuridad, aquella oscuridad que durante mucho tiempo no estaba viendo. Todo era todo bonito, era todo precioso, eran cielos azules, acojonantes, pero no veía las estrellas, las grandes estrellas que yo en aquel momento no había prestado atención, que las tenemos todos dentro. En ese momento me di cuenta de que las reglas de juego han cambiado. Estaremos todos de acuerdo que las reglas con las que se estaban jugando hasta el momento han cambiado. Y por lo tanto tienes que tomar conciencia de que si han cambiado las reglas de juego, también tienes que cambiar tú. Entonces, en ese momento yo hago un viaje hacia adentro, hacia esa oscuridad que me embarga. En aquel momento me meto en un estado durante 72 horas, no lo permití más porque yo tengo una mentalidad estoica, una mentalidad inquebrantable. Entonces, como soy humano, hay un momento en el que rápidamente las emociones me embargan y me joden vivo, pero inmediatamente mi mentalidad inquebrantable, mi mentalidad de tiburón, inmediatamente me saca hacia arriba y me hace tomar conciencia de que seguramente ya no pueda ser la misma persona que era antes. Que ya no puedo tener las mismas creencias, que ya no puedo contármelo las mismas historias, que ya no puedo sentir incluso como sentí antes. Y ese viaje hacia mi interior me hace descubrir ante esa oscuridad que me está embargando y que me hace se me cae todo, me arruino, se me va todo a la mierda, tengo que volver a mi historia pasada, tendré que volver otra vez el camión. Sí, porque cuando sucede algo oscuro, tu puta mente, tu mentalidad es tan cabrona que te vuelve a lo más, no se conforma con un poquito, te lleva a la mayor mierda del mundo. Y ahí es donde estuve yo. Pero en ese momento, en esa oscuridad, ¡pac! Descubrí esas estrellas y me dije, crack, ¿no te has dado cuenta que como estas situaciones has vivido muchas? No habrás vivido pandemias, pero has estado encima de un camión trabajando 14 horas y ganando 772 putos euros. ¡Y saliste, cabronazo! Y saliste, ¿por qué? Porque hiciste un viaje dentro de ti y dijiste, ¿quién tengo que ser? ¿Qué nuevas creencias tengo que crear? ¿Qué nuevas emociones? ¿Qué nuevos estados tengo que vivir? Y ese es el mensaje que vengo a contarte. Hay una realidad. Ahí fuera, en ese mundo que estamos viviendo todos, absolutamente todos, hay una realidad de un 80% que, ¿cómo no? Las están pasando muy putas. Por eso tienes que librar principalmente estos desafíos. ¿Va a haber muchos más desafíos? Sí. ¿Muchos más desafíos? Sí. ¿Sí? Gracias por ver el video.